Como es, somos iconos en la copla El pelo peinete una rosa Somos iconos en la copla Cantando canciones los caudales doblan Somos iconos en la copla En la tarima, las maniobras Somos iconos en la copla Copla Como Lola Flora ha probado la coca Somos iconos en la copla Candy Canelo, Fandango de la Gloria Cercera de oro, son un semanario Llevarla en un cada mal fario Cantando una copla Que los caudales se doblan cuando estoy cantando Peineta de materiales extraños Y trozos de oro en paño Somos iconos en la copla En el pelo peinete una rosa Somos iconos en la copla Cantando canciones los caudales doblan Somos iconos en la copla En la tarima, las maniobras Somos iconos en la copla Copla Cantando la copla Cantando la copla pa' que te enamores Que sabes de forflor y de llato con flores Es que el amor no es un caudales que canta y se dobla Como no es un caudales que canta y se dobla Como no es un caudales que canta y se dobla Cantando la copla Pa' que te amore Que sabe de folklore Y ella que ofreflore Que el amo no son cabare Que canto y se joda Es como Lola Flor y cono de la copla Es como Lola Flor y cono de la copla Es como Lola Flor y cono de la copla Es como Lola Flor y cono de la copla